Gente, tenemos el nuevo CBC de Fekir de Futis, como sabéis, bueno, pues estamos en el evento de los Futis, tenemos ahora el nuevo CBC de Fekir de Futis y bueno, pues la verdad es que estoy leyendo mucha gente quejándose por Twitter y por todos sitios del nuevo CBC de Fekir y con razón, sinceramente creo que es una liada de Asports, un poco, pero bueno, voy a explicar el porqué se está quejando a la gente y voy a decir qué es lo que ha hecho Asports que está mal y también voy a decir qué es lo que ha hecho que está bien, ¿vale? no siempre es criticarlo, sino que también hay veces que, bueno, pues hay cosas que yo veo bien y bueno, pues yo dentro de la liada que se han pegado con Fekir, creo que hay cosas que están bastante bien bueno, una cosa en concreto que está bastante bien, así que bueno, vamos a verlo, no sin antes deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada ahora mismo, en tu próximo sobre te va a tocar un Futis chetadísimo como Neymar Futis, así que yo que tú me suscribiría para que mi próximo sobre me toque una carta tan chetada si no te suscribes, pues no te va a tocar absolutamente nada, vas a tener muy mala suerte y aparte eres francés, así que yo que tú me suscribiría al canal con la campanita activada para conseguir cartas tan chetadas como ese Neymar de Futis así que gente, ¿qué ha pasado hoy? Pues bueno, hoy hemos tenido básicamente dos cosas nuevas en el juego la primera ha sido un nuevo Player Pick en el que nos pueden tocar un montón de cartas del nuevo evento de eventos anteriores de 94 y medio más lo tenéis en el canal que os lo he subido, ¿vale? Así que podéis pasaros para verlo y aparte ese Player Pick ha salido un SBC de jugador nuevo en la sección de futbolistas en SBC que vamos a ver ahora, que es Nabil Fekir, el jugador del Betis, ¿vale? una versión de Futis, sinceramente no es muy caro, tiene una carta la verdad que muy interesante porque como digo no es una carta muy cara ni mucho menos pero tiene una cosa que es cierto, yo no me había fijado pero lo está diciendo la gente y la verdad que tienen razón y es que bueno, tenemos por aquí al nuevo Nabil Fekir, SBC de Futis tenemos dos días para hacerlo, perdón, dos semanas para hacerlo solo piden dos plantillas, piden una de 85 y una de 86 con Ifotots que sinceramente pues no piden mucho y es muy buena carta pero hay mucha gente quejándose y con razón, quiero decir también, ¿vale? que si entramos por aquí, ¿vale? por aquí tenemos por ejemplo la carta de Fekir, ¿vale? bueno, vamos a analizarlo un poquito, ¿vale? por si queréis 5 de skills, 4 de pierna mala, tiene 31 años, 75 kilos, 1,73 de altura es zurdo, por aquí tenemos las estadísticas, 95 de ritmo, 94 de tiro, 94 de pase 99 de regate, 94 en físico, tiene 2.500 stats in game bueno, a lo mejor posición para usarlo sería de MCO, mejor sería de química para ponerle sería ancla y bueno, hay mucha gente que se está quejando y con razón, ¿por qué? porque bueno, tenemos este Fekir, 95 y media pero es que hace ya 2 o 3 meses salió este Fekir, de 94 de media tots, ¿vale? un punto de media más solo la carta que ha salido a finales de julio, ¿vale? y es que la diferencia es 1 de ritmo 2 de tiro 1 de pase 1 de regate 1 de defensa y 2 de físico la carta es prácticamente igual solo tiene un playstyle plus más que si no me equivoco es el de Tikitaka que tampoco es ninguna locura y no tiene primer toque que si tenía la otra carta de Fekir que es mejor playstyle plus que Tikitaka o que implacable o sea, tiene mejores playstyle plus la carta tots y las estadísticas son prácticamente las mismas o sea, es casi mejor la carta de tots que salió hace 2 o 3 meses entonces, bueno, hemos avanzado 2 o 3 meses en el juego ¿para qué? para que nos saquen cartas iguales que las que teníamos entonces, bueno, esa queja, como digo, la entiendo que es de lo que se está quejando la gente y creo que después la ha liado sacando un SBC que es prácticamente igual que el que ya teníamos pero sí que voy a decir algo a favor de Asports y es que, bueno, ese Fekir Tots no se puede conseguir a día de hoy, vale, es una carta que no puedes tener a no ser que ya la tuvieras porque solo se conseguía en un reto de FUT Champions de hacer no sé cuántas victorias que hubo un fin de semana entonces, bueno, no eran muchas eran 11 o 14 o algo así pero bueno, hay mucha gente que solo juega squad battles o que ese fin de semana no tenía el plus o que ese fin de semana no pudo jugar el FUT Champions o que ese FUT Champions le fue mal por lo que sea por la conexión, porque jugó mal los partidos yo que sé, pero que hay gente que no consiguió ese Fekir de 94 de media y ahora sí que puede conseguir ese 95 de media entonces, por ahí sí lo veo bien porque igual había gente que quería tener una carta cheta de Fekir pero no podía porque no consiguió hacer el objetivo de FUT Champions por esa parte sí que veo bien este nuevo SBC de Fekir pero por otra parte sí que es cierto que si tú ya tienes a Fekir Tots no tiene sentido hacerte el SBC porque es la misma carta prácticamente incluso puede que sea mejor el Tots por los PlayStation Plus, ¿vale? entonces, bueno, lo que te saquen una carta igual que una que ya había en el juego de hace tres meses pues está mal porque estamos en julio y queremos un Mbappé de 99 de media del Madrid para craftear queremos un Nico Williams de 99 de media y queremos cualquier carta así chetada de fichajes guapos y cartas muy locas no un Fekir que ya estaba en el juego literalmente así que bueno por eso os digo he a la Liga con el nuevo SBC de Fekir ponedme en los comentarios qué pensáis vosotros como digo, yo por lo menos veo bien lo de que la gente que no podía tenerlo pues puede usarlo ahora así que bueno ponedme en los comentarios ¿qué opináis vosotros de este nuevo SBC de Fekir? dejad vuestros super y suscribiros y nos vemos en la próxima adiós